¿Qué es la Rosa Pescénica? La Rosa Pescénica nace como un sueño realmente, como una idea de Jerónimo Corneyes, que es el director artístico, que propuso a mí y a muchísima más gente montar un festival de artes valencianas, de compañías valencianas, que tienen en común el hecho de pertenecer a la misma generación, son todos jóvenes, de no tener un espacio propio donde ensayar, donde poder estrenar sus producciones y de hacerlo en Valencia. Un poco sobre lo que es la idea de Rusafart, que lleva dos años haciéndose aquí en Rusafa, vemos que ha funcionado como iniciativa, la gente ha respondido enseguida y la idea era bonita, hacer puertas abiertas de las artes plásticas de este barrio que se mueve tanto, se dinamiza tanto. Y entonces, un poco a raíz de esto es, vale, nosotros como artes escénicas no tenemos espacios, muchas veces vamos a ocupar uno. Y entonces, como las artes plásticas son lo que más, casi es parecido a las artes escénicas, siempre nosotros necesitamos escenografías, espacios. Se apoya mucho sobre el público, le pedimos al público un esfuerzo, le pedimos que salga a la calle, que se entere de lo que es el festival, porque no hay grandísima publicidad, que venga a un sitio a recoger información, a preguntarnos, a ser curioso, eso es lo que le pedimos al público. Le pedimos que vaya a la sala Rusaf a ver la ciudad que habitó y no estar sentado en las butacas, se tiene que levantar e ir físicamente a ver las propuestas. Tiene con su mapa ir a buscar dónde está el teatro. No tenemos que ser nosotros, estar sentados como artes escénicas en nuestro sitio y hasta el público en el otro lado. Tiene que ser un encuentro realmente, uno tiene que ir a buscar el otro. Nosotros buscamos al público, pero también el público nos tiene que buscar a nosotros. ¡Gracias!